Qué honor y un placer siempre tenerte con nosotros. Yo te agradezco personalmente que destaques ese nivel de lealtad. Y algo que ha demostrado Wendell es lealtad con la amistad y el respeto. Y eso no tiene nada que ver con las diferencias de pensamiento. Y hay gente que me ha dicho, Norbey, tú por qué tienes que ser amigo de Wendell. Y yo les he dicho, pero ¿por qué me vas a imponer? Porque eso es dictadura, imponerme quién va a ser o no va a ser mi amigo. Yo tengo libertad plena de elegir mis amigos. Ahora, el día que yo me entere que Wendell está en corrupción, tenga las manos manchadas ese día. Pero quizás Wendell y yo hay pensamientos, ideas que Wendell y yo tendremos diferentes. Punto de vista diferente. Pero eso no significa que puedo ser amigo de Wendell, que puedo compartir con él una amistad, que podemos ser leales en objetivos comunes por un país. Y eso creo que es el referente positivamente hablando. Así que para mí eres un gran amigo, eres muy leal, eres tremendo pana. Nunca te voy a defraudar a ti porque defraudarte a ti o a mi gente que me sigue es defraudarme a mí, mis valores y mis principios, a mi familia, a mi mujer, a mi silla que las amo y mi compromiso por el país. Así que yo no tengo el temor cuando a uno lo acusan o señalan de esto porque ¿sabes qué es lo más lindo? Que yo soy el prófugo, chico, yo me estoy escondiendo, pero todo el mundo sabe dónde está. Doy mi nombre, doy mi cara y sé dónde estoy. Entonces yo puedo salir a la calle con mi frente en alto porque no tengo nada que ocultar, porque no soy un ladrón, porque no soy un narcotraficante. Por ahí sale un loco diciendo que yo tenía una red de trata de personas para enviarlas aquí a España. Y yo tengo dos años, no he podido traer a mi hijo. Imagínate tú esa verga. Yo tengo una mafia de trata de... Por mi madre. Qué vaina tan loca, weón. O sea, yo me estoy escondiendo las autoridades, pero todo el mundo sabe que yo vivo en Madrid, que tengo mis canales de YouTube, que soy abierto y una red de personas, de trata de personas. Y tengo dos años, no puedo traer a mi hijo. El que tenga pruebas, que la saque. Y si no la tiene, estás hablando por hablar. No, y el que sepa que yo soy un bandido, un zángano y no me denuncie, el cómplice mío. Si usted tiene pruebas de que yo soy un bandido, un zángano, sáquela. Norbey, usted se entera de que yo soy un... Lo que sea, sáquelo. Sáquelo que usted tenga, el que tenga algo de mí, que lo diga. Yo tengo mi conciencia, mi corazón y mi alma y mi espíritu tranquila. Porque yo sí tengo valores y principios. Porque yo sí sé quién coño soy. Y me perdonen que hable en primera persona, pero es que si no me defiendo yo, ¿quién lo va a ser? Mi mujer y mi hija saben lo que soy yo. Norbey. Mira, Wender, tú sabes que una cosa es el periodismo y otra cosa es el trabajo que se hace desde una trinchera para pelear por un país. Sé que hay gente que son periodistas y que se dedican al periodismo y que hacen periodismo. Y otra cosa es utilizar una pantalla de estos tamaños para atacar directamente las dictaduras, las tiranías. Y yo creo que es bueno que la gente no se confunda en lo que es una trinchera de lucha a lo que es un canal de televisión de noticias. Es muy diferente. Por eso, ahora, este trabajo que hacemos nosotros con tanto INCO, con Grey V-Day, por ejemplo, que yo sé que ha estado un poco mal recientemente, Grey, nuestra solidaridad contigo y nuestro cariño, tu persona, Víctor Londoño y otros referentes que lo hacen como trinchera. Yo sé que en Cuba hay muchos cubanos que no son periodistas, pero están atacando directamente las dictaduras, así como nicaragüenses que están peleando. Lo igual hay en Perú y hay en Bolivia, que hay referentes de imágenes desde el punto de vista de lucha contra los derechos humanos, contra el tema de la corrupción, etcétera, etcétera. Y yo creo que los medios de comunicación que son de noticias no deben sentirse afectados directamente por el trabajo que nosotros hacemos, porque es un trabajo de ciudadano, es un trabajo de trinchera. Si no estuviera la dictadura de Nicolás Maduro, yo estaría en mi consultorio pasando consulta en este preciso momento. No estaría en estas cosas, pero ejerciendo mi rol de ciudadano estoy todos los días. Eso sí, y es lo que yo le digo a Grey V-Day, le digo a Víctor Londoño, le digo a Wender. Es importante trabajar siempre en la veracidad del contenido, en la veracidad de la información, en no dejarse llevar por las pasiones de lo primero que te llegue al teléfono un video y colocarlo, sino ser muy responsable. Es verdad, siempre nos ha aconsejado eso, eso es verdad. Esta tarea, yo les he dicho siempre a todo el grupo, a los muchachos que a veces nos reunimos, oye, cuiden mucho su contenido, respeten mucho la audiencia, no saquen lo primero que les pase por la mente por llamar a mayor cantidad de atención de visitas. No, esto es una trinchera que debe hacerse con profundo respeto, con profunda moral, porque es por el respeto del país sobre todas las cosas. Así es que, bueno, yo creo que en todo eso crecemos todos los días, y si nos equivocamos, bendito sea Dios, pedimos disculpas. Creo que eso lo valora mucho la gente, lo valora mucho la audiencia, y la gente, quizás eso ha sido el éxito del canal hasta que caiga la tiranía. Creo que ha sido la clave del éxito, del trabajo que hacemos, el respeto a la audiencia, el respeto al país y la veracidad en la información. Oye, pero mi amigo Daniel nunca se disculpó contigo con las difamaciones que te dio a ti, diciendo que tú eras de otra cosa, un aprovechador. Que la gente saque sus propias conclusiones, bueno, cada quien queda al descubierto. Ya yo hice mi trabajo, yo lo puse contra la pared, yo demostré, y bueno, ya la gente, si alguien que vio eso y vio que no pidió disculpas y no lo hizo, bueno, es una mejor referencia de quién estamos hablando. Es decir, que esa persona puede montar cualquier tipo de contenido, cualquier tipo de información para destruir, difamar al otro, perdiendo toda la ética. Si fuiste capaz de hacerlo con Norvén Marín, lo puedes hacer con cualquier cosa, incluyendo el libro que tienes. Ese libro puede estar lleno de mentiras, de falacias, porque si fuiste capaz de mentirme una vez, me mientes dos veces. No, mentir y no pedir disculpas, porque tú pudieras decir, bueno, se equivocó, mentira, pero no, que tú te ganabas 15 mil dólares mensuales, que Norvén no es ecuatoriano, que es un aprovechador, que, o sea, y aparte de eso, atacarte de esa manera con la otra señora, y no pedir disculpas y ellos critican a otros. No hay moral, no hay moral y ellos son los periodistas. Nosotros no, nosotros somos periodistas, pero bueno, no importa. La gente, que la gente tome sus decisiones, que la gente saque sus conclusiones y cada quien, si alguien aún sabiendo todo eso va para allá, es decisión de la gente, es libertad de la gente. Quiero vivir en ese país donde la gente se sienta libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando no atente contra los derechos de los demás. Y que cada quien vea, porque aquí es para todos. Yo no sé cuál es la envidia, porque aquí es para todos. Primero que nosotros no hacemos esto para view, nosotros hacemos esto porque, por compromiso, porque tenemos un compromiso moral con nosotros y con nuestro país. Pues si no, yo me pudiera hacer contigo videitos de turismo y de amor y de comida y eso. Esto es otra cosa. Así que bueno, Norvén, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Gracias.